Casa muy bonita, esta casa tiene casi cinco cuartos, tiene cuatro cuartos y un dedo, cinco cuartos, dos baños, esta casa tiene piscina, esta casa están pidiendo 360 mil dólares por ella, llamé a Sergio Jaramillo, tiene la piscina, tiene la piscina, está unidad cerrada, esta casa fue construida en el año 2000, muy bonita, supremamente alta, es una casa más alta que las casas normales, tiene sala comedor cocina, están pidiendo 359 mil dólares por ella, tiene aquí la piscina, un cuarto de acre, tiene su lanay, está totalmente cerradita, la casa está muy alta, tiene piso de cerámica, tiene piso de baldosa, tiene la cocina con todos los electrodomésticos, muy bonita la casa, esta es la pieza principal, muy grande, en el baño principal, con el clóser, tiene vista aquí a la piscina, aquí se ve la piscina, aquí se ven los vecinos, está en un barrio muy bonito, llámenos, Sergio Jaramillo, 239, 6, 45, 60, 17, es casi 2.400 pies cuadrados, cuatro cuartos, un den, dos baños, construyen el 2.000, 359 mil dólares, aquí tienen los dos, los dos clósetes, el clóset del hombre y el clóset de la mujer, el clóset de la mujer es un poquito más grande, el clóset del hombre es un poquito más chiquito, siempre hay discriminación para los hombres, pero bueno, este es el baño con todos los servicios, sanitario separado, la ducha, tiene la bañera y tiene la ducha, tiene las dos cosas cerradas independientes, una persona se puede bañar aquí, otra se puede bañar aquí, y otra puede estar en el sanitario, muy bonito, tiene todas las, tiene casi tres lavamanos, espectacular, el baño, un baño gigantesco, de la pieza principal, tiene como 20 luces, esta es la pieza principal, de la casa, tiene todos sus, tiene un clóset, aquí tiene salida a la piscina, por aquí puede salir a la piscina, tiene salida independiente a la piscina, entonces pues salida aquí a la piscina, muy bonita, muy alta la casa, con todos los electrodomésticos, el último modelo está en el estilo, todo está en el estilo, todo en juego, tiene la isla, aquí vemos toda la casa, esta casa está bonita, espectacular, buen precio, alta, piscina, grande, tiene lavador y secador, y tiene aquí para lavar, para lavar el hombre, tiene estantería para guardar la ropa, tiene más estantes para guardar todo, tiene un garaje doble, eléctrico, con todo, este es el calentador de agua, tiene para guardar la basura ya, el aire acondicionado, la caja de brekers, tiene alarma, que más necesita, tiene aquí una, son cuatro cuartos más un deno, son como cinco, son cuatro cuartos más un deno, son como casi cinco cuartos, este es un deno, como para una oficina, o un escritorio, ahí está la piscina, las piezas son almofobradas, todas tienen su closet, todas tienen su ventilador, su ventilador, está en un barrio muy bonito, muy elegante, es muy fechezudo, esta casa queda pagando, en un préstamo, queda pagando dos mil, dos mil trescientos, durante fijo, durante treinta años, este es el baño, que se llama también el baño de la piscina, porque sirve de baño auxiliar, y sirve de baño a la piscina, este es el tercer cuarto, y este es el cuatro cuartos, cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, casi dos mil seiscientos pies cuadrados, con piscina, este es el baño, que sale, que sale a la piscina, sale a la piscina, aquí estamos en la piscina, tiene una ley grande, de la piscina principal, sale a la piscina, de la sala, sale a la piscina, y el baño, también sale a la piscina, esta es la piscina, se están limpiando, es una área totalmente cerradita, puede ser un árbol de frutales, ahí ya está la planta de tratamiento del agua, esta casa está en esquina, en un área un poquito más grande, llámenos a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, esta casa está en Punta Gorda, Florida, muchas gracias, Punta Gorda, Florida, estamos a, a no sé, a 10 minutos de Keikora, y a otros 10.000 15 minutos de, de Fomaya, ya menos si le damos la dirección, la información, el préstamo, todo, que todo el mundo dice, que por qué no doy la dirección, bueno, ya menos, y nosotros le ayudamos, a conseguir esta hermosura de casa, con un precio, súper espectacular, con piscina, con todo, muchas gracias, puerta grande, Sergio Jaramillo, súper alto de confianza, llámenos, para poder atenderlo, y para poder, ayudarlo, a conseguir la casa de sus sueños, llevamos 20 años en este negocio, podemos ayudar, a conseguir su casa, en el barrio, un barrio muy bonito, puede tener su perro, con tranquilidad, cerca, cerca a los centros comerciales, cerca a los restaurantes, cerca a las playas, cerca al aeropuerto internacional, cerca a todo, aquí ve como un rey, aquí nunca cae nieve, pasa la basura, tres veces a la semana, pasan tres basuras, una recoge los desperdicios, otra recoge árboles, otra recoge, la basura orgánica, llámenos, muchas gracias, saludos.